ya viene un nuevo programa en televisión azteca y se llama tardes de buena fortuna es un programa de concursos que tendrá como conductora principal a penelope menchaca y es que penelope menchaca no crean que vino solamente a ser juez y hacer sombra 520 en mexicana universal no realmente el caso de penelope menchaca ya viene por un súper contrato ya estará estableciéndose en méxico con este programa y mucha gente ha querido como enemistarla con la conductora carmen muñoz de enamorándonos y es que recordemos que penelope durante muchos años condujo un programa muy similar a enamorándonos que era un programa dedicado a las parejas a la cuestión del corazón y entonces cuando vino penelope a méxico y se supo que iba a entrar a tele azteca muchos decían va a entrar en lugar de carmen muñoz pero no es así aunque de alguna forma así porque se va a quedar con el horario que deja enamorándonos pero con un nuevo formato así que bueno penelope menchaca ahora en lugar de enamorándonos en las próximas semanas tú qué opinas deja tu comentario suscríbete a este canal nos vemos mañana mañana te veo y